Este es un breve informativo de Noticias 12. Cada primero de marzo en Nicaragua se celebra el Día Nacional del Periodista. El Ministerio de Salud nicaragüense contabiliza una leve disminución en casos de COVID-19 en la última semana. El presidente de la Comisión de Producción y Economía, Gualmaro Gutiérrez, afirmó que se están creando las condiciones para el diálogo nacional. Familiares solicitan enviar a arresto domiciliar a la doctora María Oviedo por razones de salud. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!